Hola familia, un saludo para todos los invitados que están ahí detrás de cámara. Quiero decirles que estamos por acá con Iraxuma Blog, una youtuber venezolana acá en Uruguay y que también me invitó primeramente a un almuerzo y estamos colegiando porque vamos a hacer una colaboración quizás no una sino van a surgir más colaboraciones luego, pero bueno ese es el objetivo ya anoche en el envío de anoche, le había hablado sobre Iraxuma, así que aquí se la presento, un saludo. Bueno un gusto para todos los seguidores de Obdiel, de verdad muy emocionada, encantada de encontrarme con Obdiel gracias que también mis suscriptores me sugirieron pues esta colaboración, pero no podemos adelantarles mucho la idea es que sea sorpresa y aunque ustedes no lo crean vamos a almorzar comida uruguaya un cubano y un venezolano comiendo comida hecha por uruguayos, un tuquito, un tuquito. Ya saben pueden pasarse por el canal Iraxuma Blogs, déjenme su like, déjenme su comentario, Obdiel te invita. Saludos. Saludos.